Perú. El gobierno de Pedro Castillo enfrentó la mayor tensión en ocho meses, cuando una jornada que incluyó un toque de queda diurno terminó con violentas protestas y actos vandálicos en el centro de la capital peruana, en medio de nuevos pedidos de la oposición para que deje el cargo y una semana después de que el mandatario superara un proceso de destitución en el Congreso. El jefe de gabinete, Aníbal Torres, negó que pensara renunciar. El costo de vida se disparó en Perú, como en varios países, por el alza de los precios de los combustibles derivado del conflicto ruso-ucraniano. Para analistas, en el caso peruano el tema se agravó por prácticas especulativas y la lenta reacción del gobierno. La ola de movilizaciones había comenzado la semana pasada en distintos puntos del país, pero se trasladó a la capital después de que el lunes el presidente decretara la inmovilización social. Armenia y Azerbaiyán. Armenia y Azerbaiyán se encaminan a iniciar formalmente negociaciones en busca de un acuerdo de paz y para eso el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente azerí, Ilham Aliyev, encomendaron a sus respectivos ministerios de exteriores que comiencen los preparativos para esas discusiones. Los dirigentes también acordaron crear para finales de abril una comisión bilateral para la demarcación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Se aclaró que la comisión se ocupará, entre otras cuestiones, de la seguridad y la estabilidad a lo largo de la frontera. Las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj volvieron a estallar el 27 de septiembre de 2020 con fuertes bajas en ambos bandos. Yemen. El exiliado presidente de Yemen anunció que delega sus poderes en un nuevo consejo de gobierno en medio de esfuerzos internacionales y regionales para poner fin a la guerra civil del país, gracias a los cuales ya se logró una tregua de dos meses. El jefe del nuevo consejo de gobierno tiene estrechos vínculos con Arabia Saudita. No está claro si la renuncia de Hadi permitirá acelerar el fin del conflicto en momentos en que negociaciones entre las partes auspiciadas por la ONU están empantanadas. Los combates a gran escala y los bombardeos continuaron hasta fines del mes pasado. En los últimos días crecieron las esperanzas de resolver el conflicto, que desató una de las peores crisis humanitarias del mundo, con el inicio el sábado de una tregua de dos meses en aplicación de un acuerdo negociado por Naciones Unidas. El conflicto en Yemen causó unos 150.000 muertos directos e indirectos y arrastró a una grave crisis humanitaria a los 30 millones de habitantes del país más pobre de la península arábiga.